Hola, en este video les voy a hablar de una de las compuertas lógicas, la cual se llama inversor. A este inversor también se le llama como circuito NUD y el funcionamiento que tiene es que realiza la operación denominada inversión o complementación. Y en términos de bits se refiere a que va a cambiar un 1 por un 0 y un 0 por un 1. Aquí vemos la imagen, símbolos distintivos con indicadores de negación. ¿Qué es indicador de negación? El indicador de negación es un círculo. Es un círculo y este nos va a indicar la negación. Aquí podemos ver en la imagen que hay dos inversores, uno en el cual el círculo aparece a la entrada. La entrada viene siendo esta y la salida viene siendo esta, la del lado derecho. Por lo tanto, la diferencia es que en el inversor de arriba el indicador de negación se encuentra en la salida y en la parte de abajo el indicador de negación se encuentra en la entrada. Es decir, que este círculo se puede encontrar ya sea en la entrada o en la salida de un elemento lógico. Generalmente, como les acabo de decir, las entradas se sitúan a la izquierda y las salidas se sitúan a la derecha. Y este círculo lo que nos quiere decir es que el estado activo o verdadero de la entrada es cero. Es decir, si es verdadero lo va a cambiar por un cero. Vamos a ver la tabla de verdad del inversor. Aquí vemos que en la entrada, si la entrada está en un nivel bajo, es decir, la entrada se encuentra en cero, en la salida va a haber un alto con el inversor. Si en la entrada hay un alto, es decir, un 1, el inversor nos va a cambiar a un nivel bajo. ¿Cómo funciona el inversor? Aquí se muestra, vemos aquí que hay un indicador de negación en la salida. T1 y T2 nos van a indicar los puntos que corresponden a los impulsos de entrada y de salida. En otros videos ya hablé sobre eso. Es decir, que cuando la entrada va a estar a un nivel bajo con el inversor, la salida va a estar a un nivel alto. Aquí podemos ver impulso de entrada antes del inversor. Antes de que esta señal pasara por el inversor, era de la siguiente manera. Una vez que pasó por el inversor, es decir, pasó por aquí, en la salida del inversor nos encontramos con esta señal y vemos un cambio. Vemos que primeramente estaba de un nivel bajo y subió y aquí al revés, de un nivel alto bajó. Se mantuvo un determinado tiempo en bajo y nuevamente subió y aquí al revés, se mantuvo un determinado tiempo en alto y bajó. Esto es el funcionamiento del inversor con un impulso de entrada. Aquí vemos un diagrama de tiempos del inversor. Esta gráfica lo que nos hace es representar de una manera precisa las relaciones de dos o más formas de onda en función del tiempo. Aquí podemos verlo de una manera más clara. Vemos que en la entrada antes de pasar al inversor, la señal era de la siguiente manera. Esta era la forma de onda de esa señal. Pero una vez que esa señal pasó por el inversor, cambió, es decir, se invirtió. Vemos que aquí inicialmente empieza en un nivel bajo y aquí ya con el inversor, que es la salida, empieza en un nivel alto. Luego la señal inicial, después del nivel bajo, sube y ya con el inversor, es decir, la salida, lo que hace es bajar, es decir, lo contrario. Aquí se mantiene en un nivel alto un determinado tiempo y aquí en un nivel bajo un determinado tiempo. Luego baja y aquí sube, es decir, este inversor nos invirtió la señal, tal como lo dice la palabra inversor. Aquí vimos en la imagen que el flanco de subida del impulso de entrada, es decir, este flanco de subida y el flanco de bajada del impulso de salida, es decir, este flanco, se producen al mismo tiempo, esto es hablando idealmente. Y de igual manera, el flanco de bajada del impulso de entrada y el flanco de subida del impulso de salida, se producen también al mismo tiempo. Estos diagramas de tiempo son muy útiles para poder ilustrar las relaciones de las señales de impulsos múltiples. Vamos a ver ahora la expresión lógica del inversor. Aquí dice que una variable puede tomar uno de los valores, 1, 0, sabemos que esto es hablando en términos digitales. Si una variable dada es 1, su complemento es 0 y viceversa, es decir, si es 0, su complemento es 1. Bueno, en álgebra booleana, estas, que la álgebra booleana son las matemáticas de los circuitos lógicos, es decir, los circuitos digitales. En álgebra booleana vamos a representar una variable mediante una letra y el complemento mediante una barra. Aquí, como lo vemos en esta imagen, las variables se representan mediante una letra y aquí vemos que la barra, que está en la parte de arriba, esto nos indica que es un inversor, es decir, vemos que en la entrada del inversor la variable está en A y ya en la salida, ya vemos aquí el circulito, vemos que X adquiere una variable negada, es decir, nos la niega. Aquí podemos ver que al inversor de esta imagen se le aplica una señal, entonces, ¿cómo se podría determinar la forma de onda de salida correspondiente a la entrada? Pues vemos que esta es la señal original, vemos que esta señal comienza en 0, luego tiene un impulso de subida, se mantiene en un determinado tiempo arriba y luego tiene un impulso de bajada y así se repite esta señal. Vemos que si metemos esta señal en el inversor, pasa por aquí, va a suceder esto, lo que ya expliqué en la imagen anterior, tiene un impulso de subida y con el inversor va a tener un impulso de bajada. Y, pues vimos que la forma de onda de salida va a ser exactamente opuesta a la de la entrada. Aquí vemos, esta expresión establece que la salida es el complemento de la entrada. De modo que si a es igual a 0, ¿cuánto va a valer 1? X, perdón, ¿cuánto va a valer X? Va a valer 1. Y si a vale 1, entonces X va a valer 0. Lo que significa que la variable complementa A negada se va a valer, bueno, lo que va a hacer es cambiarnos el valor de 0 a 1 y de 1 a 0. Como lo dije, esta A con la vara arriba significa A negada. Y tiene muchas aplicaciones que voy a explicar en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!